Para aquellos estudiantes de Barranca Bermeja que desean hacer sus estudios universitarios en Francia, la Alianza Colombo-Francesa ofrecerá una conferencia de inducción al sistema educativo de este país. Será una conferencia de estudios en Francia, Campus France. Esta conferencia va dirigida a todas las personas que estén interesadas en continuar sus estudios en Francia. Va a ser el 15 de agosto a las 5 de la tarde en las instalaciones de la Alianza Francesa. Ahí se tratan temas sobre el sistema educativo francés, disponibilidad de becas, para las personas que estén interesadas y se explica más o menos a grandes rasgos cuál es el procedimiento a seguir. Si estás en último grado, no dejes pasar esta oportunidad que te abrirá nuevos horizontes. Está más que todo dirigido para estudiantes que estén en últimos grados de bachillerato o estudiantes ya universitarios terminando sus carreras. La Alianza Colombo-Francesa, a través de la Embajada de Francia en nuestro país, gestiona las universidades que ofrecen becas para carreras universitarias, así como el procedimiento de la vista. Correcto. Bueno, la Alianza Francesa es Embajada de Francia. Nosotros ayudamos en el proceso, más que todo en la parte lingüística, e indicar a los estudiantes cuál es el proceso a seguir. Esta actividad se realizará mañana, miércoles 15 de agosto, a partir de las 5 de la tarde en las instalaciones de la Alianza Colombo-Francesa. La Alianza Colombo-Francesa La Alianza Colombo-Francesa La Alianza Colombo-Francesa Gracias.